La factura de 2.000 euros en cafés y almuerzos del equipo de gobierno de Guecho. Almuercito para el pecho y que lo paguen, los de Guecho. No es magia, son tus impuestos. 2.000 euritos. Eso es poco, eso es poco. Es lo que nos cuesta que unos cuantos políticos de... se junten para definir el plan de legislatura. Estos procesos de reflexión estratégica necesitan sesiones de trabajo intensivas que precisan de una pausa para café algunos días y almuerzos. Otros, no es. El ayuntamiento, que los tiene así de gordos, justifica este gasto por motivos de eficiencia y para maximizar el aprovechamiento del tiempo. Curiosamente, al mismo tiempo que también maximizan el gasto de tu dinero. Para que lo entendáis de forma mucho, mucho más sencilla. Que se juntan entre 12 y 18 personas y personas que nos cuestan 75.000 euros al año cada una. Y el café y el almuerzo lo pagan los plebeyos. Va a tomar por culo. Gracias. 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 Gracias.